Se acerca el momento más esperado de la noche. Pedimos por favor la presencia en este escenario del Coro Infantil de San Andrés y Sauces. Física, por favor, ya os podéis colocar. Mientras se van preparando, quiero reiterar el agradecimiento de padres y madres por hacer el esfuerzo tarde tras tarde para que este concierto salga adelante. Alguien dijo una vez que ustedes son la gasolina para que esto funcione. Gracias una vez más por dejarse la piel, porque dentro de unos momentos veremos el resultado final que esperamos sea de su agrado. El Coro Infantil no solamente interpretará pillancicos de Navidad, también nuestros amigos de los payasos de la tele estarán con nosotros. El programa de esta segunda parte del concierto es el siguiente. Ya vienen los Reyes Magos, arreglado por Manuel Navarro-Moyor. Hola Don Pepito, de Miliki, arreglado por Juan Carlos Castro. Zúmbala al pandero, dale al almiré, arreglado por Manuel Navarro-Moyor. Mi familia, de los payasos de la tele, arreglado por Juan Carlos Castro. What a Wonderful World, un mundo feliz, conocida por todos ustedes, gracias a Luis Armstrong. Este año nos volverá a acompañar en este tema el solista Israel Martín. Navidad con, y finalmente, Navidad con paz de Miliki, que si no me equivoco Castro creo que son arreglos tuyos también. Recibamos en el escenario al Coro Infantil y al Maestro. Please welcome to the stage, our turn to the choir, a Maestro Juan Carlos Castro. Aplausos. 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 Aplausos.